Buenas noches a todos, nos encontramos en este magnífico lugar que es la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán. Tenemos el honor y la gracia de estar ante las plantas de Nuestra Santísima Virgen Madre Nuestra y queremos compartir con ustedes este gran regalo que hemos recibido de Dios Nuestro Padre, como es la vida consagrada. Compartimos también el don de seguir a María como ejemplo. Para ello, les compartimos y les pedimos que si quieren seguir por medio de estas redes sociales, pues seguir este momento en el cual compartiremos un poquito de lo que Dios nos ha regalado, que ha sido mucho. Nuestra Señora de Ocotlán en la vida consagrada. Les invitamos que los que nos están viendo nos puedan seguir en la oración que vamos a hacer en este momento. Ayúdame, Madre, a decir siempre sí, en mis soledades sí, en mis doleres sí, en mis trabajos sí, en mis privaciones sí, cuando añore una sonrisa sí, cuando me traten sin amor sí. Tú sabes lo que a veces cuesta entregarse, haz que nunca retroceda ni me acobarde. Ayúdame a vivir la voluntad de Dios y que todo lo sí que desde ahora diga a lo largo de mi vida me sirva ejemplo tuyo para ser cada día más firme en mis decisiones de lograr para el mundo con mi dolor el amor y la paz. Amén. En la presencia de María y en esta figura de María maternal, y sobre todo en esta pronunciación que hace María, hágase en mí tu voluntad, nosotros como consagradas nos identificamos a ella, puesto que ella fue capaz de decir sí a nuestro Señor, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la inseguridad, pero sobre todo confió en nuestro Padre Dios, en el plan de Dios. Por ello que ella dijo, sí Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Hablar de Nuestra Señora de Ocotlán es hablar de la presencia de María, quien es madre de Cristo y madre de la Iglesia, que se hace presente en todo momento de la historia y de la humanidad. Cada uno de nosotros experimentamos a María muy cercana, por ello podemos decir que María, Nuestra Madre, se hace presente en la historia personal, como en la historia de toda la humanidad. Se hace presente en los momentos más difíciles que podemos estar viviendo sus hijos, como también podemos ver a María, que ella como madre siempre está cercana y siempre nos acoge. Por ello podemos decir que María, Nuestra Madre, es madre de la humanidad, madre que asume cuando dice sí al plan de Dios. También podemos decir que Nuestra Vida Consagrada la asumimos como madre, por eso que todos los institutos de vida consagrada, esta presencia es fundamental, tanto para la vida espiritual de cada alma consagrada como para toda comunidad religiosa. De ahí que en todos los inicios de toda comunidad, de toda orden o toda congregación, asumen a María, esa María en esos títulos que le podemos decir como madre del Redentor, como madre del Salvador o Virgen del Consejo. Cada uno de estos títulos o advocaciones, nuestras congregaciones asumen una faceta, una dimensión de Nuestra Madre en la cual nos identifica, el cual también se identifica con nuestro carisma. Por eso, para nosotros la presencia de María, Nuestra Madre, es importante, porque ella nos va enseñando y nosotros vamos aprendiendo cómo es seguir a Cristo. María es ejemplo de la vida consagrada, tanto para la vida apostólica activa como para la vida contemplativa. María, mujer consagrada. En María encontramos a la persona consagrada por excelencia. Consagración es una palabra que nos une a María. Consagración, consagrar, es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. Pertenencia, es decir, siempre decir sí a Dios para toda la vida. Entonces, nuestra consagración religiosa tiene una conexión muy profunda con nuestra madre, con el mismo Señor también, porque ella es la mujer que da un sí definitivo, un sí permanente. Sobre todo por esta razón, nosotras seguimos a Jesús imitando a María, porque María es capaz de decir sí y también consagrarse en cuerpo y alma. De ahí que esta palabra de mujer consagrada es lo que nos conecta, lo que nos une a María, Nuestra Madre, porque ella es la primera consagrada por excelencia. También hablamos de María como seguidora, como primera seguidora. María, desde el momento que dice que sí al plan de Dios, al plan del amor de Dios, ella es la primera en quien tiene a Jesús. Y ciertamente en ese momento lo tiene como físico, decir madre de Dios o madre de Jesús, porque lo engendra, porque está por obra del Espíritu, se engendra y está en su vientre. María lo porta en su vientre, sin embargo, nosotros los consagrados estamos llamados también a encarnar a Jesús, a vivir a Jesús y a encarnar su palabra, para que así como María, que fue pronta a anunciar esta alegría de que Jesús habita en su vientre, pero Jesús habita en todo su ser, lo proclama no como una presunción, sino como ese deseo de querer dar a conocer el plan de amor de Dios para cada uno de sus hijos. Por ello, decimos que María es la primera evangelizadora. En este sentido, vamos a hablar que María es el ejemplo sublime de perfecta consagración, por su pertenencia plena y entrega total a Dios, elegida por el Señor que quiso realizar en ella el misterio de la encarnación. Recuerda a los consagrados la primacía de la iniciativa de Dios, al mismo tiempo habiendo dado su consentimiento a la palabra divina que se hizo carne en ella. María aparece como modelo de acogida de la gracia por parte de la criatura humana. Aquí María nos enseña y nos muestra que quien tiene la iniciativa de que somos llamados por Dios, es el mismo Dios quien tiene la iniciativa. Nosotros solamente damos una respuesta, pero quien tiene el deseo y quien tiene la iniciativa de llamarnos es Dios. Frente a una debilidad, frente a una humanidad, Jesús confía en nosotros, Dios confía en nosotros, así en María también como madre y como humana también se le confía el plan de Dios. María, madre de Cristo, entrega a Cristo. Como ya decíamos, María es quien por obra del Espíritu se engendra Jesús. Y María, podemos tomar como ejemplo este texto o nos podemos dejar iluminar el texto de María cuando visita a su prima Santa Isabel. María es la que ha creído, como reconoce su prima Isabel. Esta fe le permite colaborar en la realización del plan de Dios que de acuerdo con las previsiones humanas parecía imposible. Así se llevó a cabo el misterio de la venida del Salvador al mundo. El gran mérito de la Virgen Santísima consiste en haber cooperado a su venida por una senda que ella misma, al igual que los demás mortales, no sabía cómo podía recorrerse. María creyó y el verbo se hizo carne por obra del Espíritu Santo. María, podemos decir que ella es la primera que cree, que confía en Dios, que tiene fe. Por eso yo puedo decir que ella es la que nos enseña y la que nosotros tenemos que aprender de María, ese espíritu de fe. Es decir, que ante los ojos humanos puede ser imposible, para Dios no hay nada imposible. Por eso ella nos enseña a ser mujeres de fe, de confianza y de abandono. También podemos hablar de que María nos enseña el servicio. Ella es pronta en el momento de que sabe que su prima Isabel está embarazada. Por ello, ella se rescata o se destaca por esta parte de ser servidora, de estar al servicio de los demás. Aquí me quisiera detener un poquito, porque yo podría decir que Nuestra Señora de Ocotlán se destaca aquí. Cuando llega a Ocotlán o se aparece aquí en un Ocotlán por responder a una necesidad, responder a esa necesidad de salud en cada uno de los hijos tlaxcaltecas. María es pronta y sirve, y por tanto, ella viene a darnos la salud. Por eso Nuestra Señora de Ocotlán es madre de todos los, madre de la salud, que da la salud por medio de su agua, santa. También vamos a hablar de esa prontitud de María, en el cual anuncia, anuncia a Jesús. Y mismo María, o más bien Isabel, sin saber que ella era la, sin saber María, que ella sabía que era la madre del Redentor. María le dice, ¿Quién soy yo que me venga a visitar la madre de mi Señor? Isabel con esta actitud reconoce que es la madre del Salvador. Reconoce que ella está llevando a Dios a la humanidad. También, por tanto, los consagrados estamos llamados a seguir a Cristo, ser habitados por su palabra y ser portadoras del Evangelio. Como ya les decía hace un momento, nosotros los consagrados estamos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios. De alguna manera, asumir su palabra para vivirla. También, no solamente para hablarla, sino para hacer la vida en nosotros, de tal manera que sea Jesús quien habita en nosotros. También, como María, los que aceptan la llamada a la vida consagrada, necesitan una gran fe para comprometerse en el camino de los consejos evangélicos. Es preciso creer en aquel que llama a vivirlos y en el destino superior que Él ofrece. Para entregarse completamente a Cristo, hay que reconocer en Él al Señor y Maestro Absoluto que puede pedirlo todo. Porque puede hacerlo todo para traducir en realidad lo que pide. De ahí que nosotros podemos decir que como humanos o como humana, puedo decir yo, ¿cómo el Señor me llama? ¿Cómo el Señor me pide que lo siga? Sin embargo, en el Señor, y así como dice, en el Señor y en el nombre del Señor, lo sigo porque confío en Él. María es la maestra en este sentido de confianza y de fe. María es madre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. María está unida a Cristo y unida a su iglesia, sentido de pertenencia. María inserta en ese misterio de la encarnación de Cristo y unida a ese misterio del cuerpo de Cristo. Para los que somos religiosos, hay un vínculo con esta realidad de María. ¿Por qué ese vínculo? Pues porque María es madre de Cristo, pero también es madre de la iglesia. En este gran misterio de que somos un cuerpo místico y este cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En este sentido, los consagrados estamos llamados a estar unidos y muy vinculados a la Santa Madre Iglesia. Porque como diría la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En ese sentido, nosotros, como consagrados en la vida contemplativa y en la vida activa, estamos unidos a una iglesia que es el cuerpo de Cristo. En este momento, nosotros hemos terminado o he terminado el hablar un poquito sobre lo que es nuestra vida consagrada en la vida apostólica. Y puedo terminar diciendo que María, nuestra madre de Ocotlán, significa mucho para nosotros, porque ella nos enseña la prontitud, el servicio, el amor a cada uno de sus hijos, en el cual siempre está pronta a descubrirlo, no solamente a descubrir esa necesidad, sino a dar respuesta. Que cada uno de nosotros, los consagrados, vivamos esta manera de vivir de María, esta manera de contemplar sobre todo el plan de Dios y decir sí, a no solamente a enseñar, sino también a vivir el Evangelio, a encarnar en nosotros la palabra de Dios, y a encarnar en nosotros a Cristo, para verdaderamente darlo a conocer. María, mujer contemplativa. María no solamente es ejemplo de servicio, de entrega, de fe, sino también es María sumamente contemplativa. María guarda todo en su corazón, María es modelo de silencio, María es modelo de ser mujer callada, dejar que sus labios hablen y que hable su corazón. Su corazón habla de las necesidades a Dios, a su Dios, se abre a ese gran silencio y habla de la necesidad. María contempla, contempla las necesidades de todos sus hijos y un gran ejemplo lo tenemos aquí, en este pueblo tlaxcalteca, con la aparición de nuestra Madre Santísima de Ocotlán. Una prueba muy grande de que contempla la necesidad de sus hijos, es que hay una aparición aquí y aparte, no solamente contempla, contempla, sino que actúa, actúa con su generosidad y da los medios para que todos aquellos, sus hijos necesitados, acudan a recibir su salud. El corazón contemplativo de María apunta a la persona misma de Dios. La contemplación es esencialmente en María, Dios la hizo esencialmente contemplativa, porque tenía que cooperar en la obra redentora de Jesús. María, para poder cooperar en la obra redentora de Jesús, tenía que ser primero contemplativa, primero contempla. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tiene esa unión con su Dios, ese diálogo con su Dios. Dios la elige, porque ella desde un principio sí es elegida, pero mantiene esa relación mediante la oración. A esto estamos nosotras llamadas también, nosotras las contemplativas, a ser mujeres de oración a ejemplo de María, a ser mujeres de silencio y a contemplar las necesidades de nuestros hermanos. En el silencio del claustro habitada por el misterio engendra vida. En nuestros monasterios como contemplativas, en ese gran silencio, no solamente es un silencio por ser un silencio, sino es un silencio habitado por Dios. A ejemplo de María, que en ese silencio aceptó esa obra redentora, esa obra redentora de Jesús, a ejemplo de ella, nosotras las contemplativas, estamos invitadas también a estar en ese diálogo con Dios y a ser mediadoras e intercesoras por las necesidades de todo el mundo. Un corazón contemplativo alaba la sabiduría y bondad del amor de Dios. El primer verbo del cántico es una formulación dedicada, decidida de la voluntad de alabanza del corazón de María, al constatar una vez más la sabiduría de las obras del Señor en los labios de su prima Isabel. En efecto, sin comentárselos, antes María ya sabe Isabel que se halla ante la madre de su Señor. Se lo vemos en el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43. Un corazón contemplativo alaba la sabiduría, la bondad, el amor de Dios. Así es, María, por ser sumamente contemplativa en su oración, alaba y bendice a su Dios, y alaba y bendice a su Dios, y esto lo vemos en el Magnificat, que alaba y bendice a su Dios. Nosotros, como contemplativas, contemplativos, estamos llamados a vivir la alegría de nuestra vocación, la alegría de nuestra elección a ejemplo de María. Ella, en su alegría, alaba y bendice. Nuestro pensamiento se dirige a María, mujer enraizada en el silencio, virgen hecha iglesia, templo donde la palabra y la voz del Espíritu resuenan como brisa suave. María, la que escucha, recibe la palabra, la que ofrece generosamente al Padre el Hijo, convertido en varón de dolores, la que siente nacer en su corazón, silencioso y pobre, la iglesia de la misión y la profecía. María, la que escucha y recibe. María escucha, tiene oídos abiertos, porque está unido totalmente a su Dios en ese silencio perfecto y en esa disposición de escuchar, de escuchar lo que Dios le va a decir a su corazón. Recibe generosamente en esa disponibilidad la palabra, la que ofrece generosamente al Padre, convertido en varón. Y en ese momento, cuando ella se dispone a escuchar, acoge y engendra, engendra en ese momento a Cristo Salvador. En ese momento, se hace realidad nuestra salvación. Nuestra Madre de Ocotlán, siempre Madre contemplativa, evangelizadora en nuestra vida consagrada. Nuestra Madre Santísima de Ocotlán, siempre Madre, siempre contemplando a sus hijos, evangelizadora, porque va pronto a la necesidad de sus hijos necesitados. Así es nuestra vida consagrada, a modelo de nuestra Madre Santísima, siempre abierta a la escucha de la palabra, a acogerla y a hacer, a colaborar también en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, mediante nuestra oración de intercesión. Para esto, pues siempre nosotros, como nosotras las Madres Agustinas, acuden siempre a nuestros hermanos a pedir ayuda a nuestro convento y nosotros siempre los encaminamos hacia este caminito que lleva hacia la iglesia de nuestra Madre de Ocotlán. Siempre los encaminamos, es bueno que todos conozcamos a nuestra Madre Santísima y que sobre todo conozcamos su amor misericordioso, su amor pronto a ayudarnos mediante su agua santa que nos brinda aquí en el pocito. Terminamos esta catequesis, un ejemplo que les quisiera compartir, un joven, porque pues María es modelo también de los jóvenes, creo que ahorita los jóvenes están sedientos de quien los escuche, de quien los atienda, vengan, aquí está nuestra Madre Santísima de Ocotlán, siempre esperando a escucharlos, a entenderlos, entiende, escuche, te contempla, te escucha y te atiende. Y pues bueno, les voy a compartir este pequeño testimonio de un joven de 17 años que no conoce a nuestra Madre Santísima de Ocotlán, pero una de nuestras hermanas le compartió agua santa, él decidió irse a Estados Unidos y él en su ignorancia, porque tiene fe, es católico, pero yo creo que su anhelo, de la ayuda de Dios, él coge su agua santa en una botellita y se la lleva y se encamina a ir hacia Estados Unidos, se le dificulta a él lo que es el camino para Estados Unidos y cada vez que él sentía una dificultad grande, tomaba un pequeño traguito de su agua santa y decía, madre mía, si yo paso va a ser por ti y tomaba su aguita. Él está actualmente en Estados Unidos y él se gloría de decir, si yo estoy aquí y me va bien en mi trabajo, es por nuestra Madre Santísima de Ocotlán, no es de aquí el joven, pero tiene su agüita, siempre pide su agüita, ¿verdad? Entonces, pues los invito a todos a que vengamos a esta protección de nuestra Madre Santísima de Ocotlán, que está siempre atenta a recibirte con los brazos abiertos, pero no solamente eso, está pronta a ayudarte. Muchas gracias. Agradecemos mucho este momento que nos han permitido participar en esta catequesis, le agradecemos también a la diócesis y sobre todo le agradecemos a María, nuestra Madre de Ocotlán, que nos tiene aquí en esta diócesis y que de alguna manera somos las afortunadas porque estamos muy cerca de ella. sin embargo, es un privilegio, también es una responsabilidad, porque también tenemos esa grande responsabilidad de dar testimonio de ella. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.